Hola, ¿cómo estás? Y llega el día miércoles. Ya estamos hablando del 28 de junio, últimos días que nos quedan de este mes antes de darle la bienvenida oficialmente a julio 2023. Pero antes de eso vamos a repasar juntos cómo se viene el tiempo en el país en este día central de la semana que tiene varios escenarios. Por algunas partes en ciertos sectores de Argentina vamos a contar con tiempo estable, cielo despejado. Para otras provincias tiempo inestable, algunas lluvias, lloviznas, chaparrones que pueden aparecer en este día miércoles que tenemos por delante. Pero vamos región por región. Comenzamos primero por el noreste y litoral. Tranquilos porque vemos sol presente, vemos temperaturas altas, pero esto va a ser en la primera parte del día con el viento norte presente. Después con el paso de las horas va a llegar el viento sur con algunas ráfagas molestas. Nos va a traer nubosidad al norte argentino y no descartamos la chance de algunas lluvias, lloviznas, chaparrones que podamos tener en este sector del país. Si nos vamos para la parte central de Argentina, continuamos con viento sur. Este viento sur, con el paso de las horas, va a empezar a limpiar el cielo. Sol presente, cielo despejado en algunas zonas, dos o tres nubes que pueden aparecer en la parte central del país. Y las temperaturas, por más que tengamos sol presente, no van a repuntar mucho por este viento sur que se afianza un poquito más en este miércoles. Mínimas de 5, 6, 7, llegando hasta los 11 grados máximas, que tan solo van a llegar a los 17 y 18. Y ojo en las primeras horas, porque si contamos con cielo despejado y con temperaturas bajas, podemos tener algunas heladas para Buenos Aires, para La Pampa, sur de Córdoba, como también el oeste de la provincia. Nos vamos ahora para la región de Cuyo. Mismas condiciones, viento sur, sol presente, heladas en las primeras horas, mínima de 5, 8 grados, máximas que tan solo van a llegar a los 14 y a los 15, nevadas para la zona de cordillera. Y en cuanto al noroeste argentino decíamos, va a empezar a avanzar el viento sur en esta parte, aumenta la nubosidad y no descartamos tiempo inestable las temperaturas que van a descender por la presencia de este viento. Nos vamos ahora para la Patagonia, que va a contar con nubosidad variable, tiempo inestable en el extremo sur con mínimas de 7 grados bajo cero y también algunas nevadas para zona de cordillera como también para el extremo sur argentino. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.